¡Aquí me lo va a decir! Siempre yo soy la mala de la novela Por eso él me dice que yo soy una diabla Siempre yo soy la mala de la novela Por eso él me dice que yo soy una diabla Hay familia que no te conmigo Sabes que lo quiero yo todo contigo Y si no respondo a decir es porque estoy Ocupada haciendo money para estar siempre bonita Las uñas largas y mis pelos Me como el mundo entero Como un día me rompió el corazón Y yo le seguía perdido Yo quiero, no voy a llorar más por nadie Por eso de esa misura Este chico no hay de nadie Pero me estoy sufriendo con un loco como tú Siempre yo soy la mala de la novela Por eso él me dice que yo soy una diabla Y yo soy la mala de la novela Por eso él me dice que yo soy una diabla Ay, mami, ya no me gustan estas noches tan largas Las mañanas tan frías Ay, papi, no sé qué tú quieres que te busques Pero prefiero una chucha y una toca por encima Un perreo en la cocina Ya tú sabes quién domina Somos guapas, somos finas Como amor para la princesa ¡Ay, qué rico! 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 Siempre yo soy la mala de la novela Por eso ven y dicen que yo soy una diabla Siempre yo soy la mala de la novela Por eso ven y dicen que yo soy una diabla Por eso ven y dicen que yo soy una diabla Siempre yo soy la mala de la novela Por eso ven y dicen que yo soy una diabla ¡Gracias!